acumulada, los 33 mil 460, cómo se distribuyen por entidad federativa. Vemos ya menos entidades federativas en color naranja, lo que quiere decir que cada día se van sumando más casos en las diferentes entidades y por lo tanto van tomando colores más vivos, a diferencia de un estado que todavía mantiene una carga bastante baja.